Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta presentación de negocios del día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por venir a conocer esta oportunidad que pues hoy tenemos para ti. Yo soy Edgar Criollo y hoy pues estoy aquí encargado de compartir contigo la información sobre la oportunidad de negocio a la cual te han invitado. Permíteme hago una... voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien, ya se está viendo la pantalla. Ahora vamos. Ok, perfecto. Bueno, en esta presentación te mostraré todos los detalles sobre cómo puedo hacer que ganes 864 dólares en 4 semanas con tu propio negocio por internet mientras te entreno para que lo sigas ganando una y otra vez. Antes quiero hacerte tres recomendaciones especiales. Bueno, esta pues, lógico, no la estás haciendo en video, pero vamos a admitir esto, pero sí quiero que te centres, te enfoques en lo que te voy a decir esta tarde. Este tiempo, estos minutos que vas a dedicar, probablemente inclusive lo estés haciendo de manera desprevenida. Te quiero pedir que te enfoques, que te concentres en esta presentación. Esta presentación ha logrado cambiar la vida a cientos y cientos de personas. Y probablemente lo pueda hacer contigo. Y si lo hace contigo, estamos también transformando la vida de tus seres queridos. Así que vale la pena que te enfoques, que cierres el Twitter, que cierres el Facebook, que cierres los emails, que cierres todo. ¿Quién soy yo y por qué escucharme? Bueno, esta presentación es importante hacerla, sobre todo por las personas que vienen por primera vez. Yo soy Edgar Criollo, soy cofundador del grupo empresarial Provinef y cofundador de la comunidad de negocios en línea Customer Platform. Yo soy lo que podría llamarse un empresario digital, pues todos mis ingresos provienen de internet. O sea, no es porque yo me quiera dar el título, ni mucho menos, sino que desde el año 2007, todos mis ingresos provienen de la red. A mediados del 2012, con el grupo Provinef pusimos en línea la plataforma tecnológica Customer Platform, con el fin de facilitarle el uso de internet para hacer crecer sus negocios a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, a los profesionales independientes y emprendedores. A fecha de hoy, esta plataforma supera los 23.000 usuarios. Junto con la plataforma de marketing, creé un sistema que literalmente haya clientes potenciales interesados en comprar, crea listas exportables de prospectos y casi sin intervención de mi parte, hace el seguimiento y las ventas. Sistema que tú, al terminar de ver esta presentación, sabrás cómo ponerlo a trabajar para ti y lo mejor, sin tener que pagar por él. Vamos a ver algunos mitos sobre ganar dinero. Y es que, a diario, son miles las personas que se conectan a internet con la intención de ganar dinero por internet. Sin embargo, según encuestas recientes, el 95.7% de estas personas ni siquiera logran superar el umbral de los 100 dólares mensuales. El problema es que estas personas, las que ganan menos de 100 dólares al mes, seguirán exactamente igual, ganando menos de 100 dólares mientras intentan hacer creer que ganan miles. ¿Quieres saber por qué? Porque ganar dinero en internet es como armar un rompecabezas, donde para poder armarlo, además de tener las fichas correctas y completas, necesitas conocer la imagen que quieres armar. Solo piensa por un momento, sin haber visto antes la imagen completa del rompecabezas que quieres armar. ¿Cómo puedes tú siquiera saber si las fichas que tienes son las correctas y si están completas? Si nunca has visto la imagen, ¿cómo saber si de la manera en que lo estás armando es la correcta? ¿Tiene esto sentido para ti? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Como dato adicional, ¿sabías que hallar las piezas completas del rompecabezas y descubrir la imagen que debíamos armar le costó a mi equipo y a mí miles de dólares y cientos y cientos de horas de investigación y trabajo? Esto es algo que el 96%, bueno, 95.7% para ser exactos, de los emprendedores de internet simplemente no hace. Y no es porque no deseen hacerlo, es porque ni siquiera saben lo que deberían hacer. Por ver esta presentación, por el interés que tienes en ver esta presentación, voy a darte algo invaluable. Lo que viene a continuación, vas a querer tener papel y lápiz para tomar apuntes. Voy a mostrarte las piezas exactas del rompecabezas de un negocio exitoso por internet. Aunque por razones de tiempo en esta presentación, solo las mencionaremos para que las tengas como referencia. Esto que estás viendo aquí, es lo que podríamos llamar las piezas del vehículo económico que te van a ti a hacer ganar dinero por internet. Estas piezas son las fundamentales y créeme, todos te las dan pero por separado. Nadie te las da exactamente encajadas y menos encajadas en un sistema. ¿Qué necesitas para tener un negocio exitoso? Necesitas un mercado en expansión, una propuesta de valor, es decir, una oferta, un producto o un servicio que vender, una infraestructura mínima online, que es donde va a estar establecido tu negocio. Necesitas exposición, es decir, que te vean. Para eso tienes que posicionarte. Una vez que logras esta exposición y el posicionamiento en internet, que es hacerte visible y diferenciarte de los demás, vas a tener tráfico, vas a estar generando tráfico o tienes que generar tráfico, son las dos opciones. O generas tráfico de forma natural o generas tráfico de forma pago. Pero es importante que de ese mercado que tú tienes, vengan a ver tu oferta. Y más importante que el tráfico son las conversiones. Conversiones es que la gente que viene a ver tu oferta, haga o cumpla con el objetivo que tú has propuesto en tu página web. Necesitas, por otro lado, mentalidad. Tú tienes que adaptar tu mentalidad actual a la mentalidad de un empresario digital. Necesitas un sistema de marketing, un sistema de ventas. Necesitas mentores. Alguien que te pueda ver lo que tú estás haciendo y guiarte, orientarte y poder, alguien que ya sepa los pasos a seguir y hacer y te puedan llevar al siguiente nivel. Necesitas contenidos. Necesitas enfoque. Disciplina. Y capacitación confiable. Porque ese es el otro lío. En internet tú consigues tanta cosa, pero a la final tú no sabes si es verdad o no lo es. Si es real, si funciona o no funciona. Estas son las piezas, como te digo, del vehículo. ¿Y por qué necesitas un vehículo económico? Si no cuentas con un vehículo económico, tú tienes que encargarte de todo lo que requiere tu negocio, parte por parte. O sea, ¿qué es lo mejor? Que esto que vimos aquí, tú no lo tengas que hacer, sino que ya esté hecho, que esté listo, configurado, que tú simplemente lo uses como se usa un vehículo. Por eso la analogía es perfecta. Bien. Ese vehículo, en el que hoy te puedo cumplir esa promesa de ayudarte a ganar 864 dólares en tan solo 4 semanas, mientras te entreno para que lo sigas haciendo una y otra vez. Se llama Customer Platform. ¿Qué es Customer Platform? Customer Platform es una plataforma de marketing. que, con la cual nosotros venimos trabajando. Y ahora, pues, voy a decirte, bueno, aquí te voy a mostrar cómo ganar en tan solo 4 semanas esos 864 dólares con tu negocio propio de internet. A través de Customer Platform, que es nuestro vehículo económico. En este caso, Customer Platform es exactamente nuestro vehículo económico. Y ese sistema que te dije, que paralelamente con Customer Platform, creé y lanzamos, pues, es el complemento exacto de tu vehículo. Bien. Tú, como empresario digital, necesitas adquirir cierta infraestructura mínima en línea que te permita crear tus propios activos digitales. Si tú, ya, si tú estás pensando realmente en serio, si estás pensando en serio, convertirte en un empresario digital. Es decir, en una persona que todos sus ingresos o buena parte de ellos provienen de internet. Porque hay mucha gente jugando al empresario. Hay mucha, mucha gente que tiene internet como un hobby. Y los negocios por internet como un hobby. Y déjame decirte una cosa. Si tú tienes internet o los negocios de internet como un hobby, tú vas a conseguir ingresos de juguete a través de internet. Ingresos de diversión. No vas a conseguir ingresos de diversión. Pero si tú estás definitivamente decidido a convertirte en un empresario digital. Un empresario con todas las de la ley. Entonces, vas a necesitar una infraestructura mínima. Esa infraestructura mínima consta de un dominio, mínimo un dominio. En realidad no es uno, son muchos los dominios que uno tiene que comprar. Son varios los dominios, pero por lo menos uno. Y la inversión en ese dominio al año son 12 dólares. También, ¿dónde alojar tu dominio? Muchas personas lo alojan en cualquier parte. En algo realmente económico. En algo que les salga lo más barato posible. Pero resulta que eso es hacerle un grave daño a su negocio. Pero un hosting, un alojamiento adecuado para un negocio, está por el orden de los 170 dólares anuales. Un hosting profesional. Realmente un hosting que valga la pena y que te sirva a ti para establecer tu negocio. Vas a tener que comprar un tema de WordPress profesional. Porque hoy en día es cierto, uno puede crear todo un emporio económico a través de WordPress, pero tiene que usar un tema de WordPress profesional. No puede utilizarlo gratis, no funciona, no te da la flexibilidad y la seriedad que necesitas. La inversión en este caso está entre los 15 y 97 dólares anuales. Vas a necesitar diseño gráfico. Quien te haga, o si eres un profesional del diseño gráfico, pues lo harás tú. Pero si no, vas a necesitar quien te haga todo lo que es la parte gráfica de tu negocio. La inversión en este caso está por definir porque depende de todo lo que vayas a hacer. O sea que no podemos darle una cifra. Pero así, así, tranquilamente podría estar entre los 200, 500 y hasta 1000 dólares la parte gráfica. Vas a necesitar plugins comerciales. La inversión en estos plugins comerciales que te van a permitir crear, pues, tus sistemas de marketing, tus sistemas de ventas, tus sistemas de recolección de e-mails y todo esto, puede estar entre los 97, el más económico, y 600 dólares anuales. Algunos desarrollos a medida. La inversión también está por definir. Porque dependiendo de lo que tu negocio busque, de lo que quieras con tu negocio, pues entonces también no todo estará hecho, preconfigurado, sino que vas a tener que buscar a alguien que te programe eso. Y también la inversión aquí está por definir. Y como último recurso, vas a necesitar un autoresponder, una cuenta de autoresponder. Las cuentas de autoresponder serias cuestan al año entre mínimo 100 dólares. Y eso depende de cuántos suscriptores tengas, a cuántos suscriptores lleguen. Y el límite no lo podemos acá ni siquiera colocar. Porque no hay un límite en los autoresponder. Entre más suscriptores tengan, más vas a tener que pagar. Esto sería la infraestructura mínima que una persona tiene que invertir. Un empresario digital tiene que invertir para poder crear sus activos digitales, para poder crear sus productos o sus servicios, o para poder vender lo que hoy en día tiene físicamente a través de internet, como un activo digital. Bien, pero ahora, ¿qué tal? Teniendo un vehículo económico como Customer Platform, la ventaja es que nada de esto necesitas hacer. Y es lo que vamos a ver a continuación. Con Customer Platform, en español, más clientes para usted, es una app con la que creas en minutos tiendas virtuales, vitrinas digitales y blogs que se posicionan rápidamente en los principales buscadores de internet como Google, Bing, etc. Esto, mi amigo, mi amiga, ya te está dando a ti una gran ventaja. Ventajas sobre los que están poniendo su negocio en línea por sí mismos. Customer Platform también te permite seguir a otros usuarios y ser seguido. Intercambiar mensajes entre usuarios. Transmitir eventos en vivo, en combinación con la tecnología de Google+, comprar y vender entre usuarios y crear listas de suscriptores exportables. O sea, la lista que tú construyes en Customer Platform es para ti. Tú la puedes exportar, te la puedes llevar y puedes trabajar con ella. Es tuya. Cada producto o servicio que es publicado en Customer Platform es empleado por el sistema para ir creando la tienda virtual, vitrina digital o blog, según corresponda. De manera completamente automática, lo que simplifica la administración de tu negocio en línea. Mi amigo, mi amiga, vas a tener un sistema que hace muchas, muchas tareas en automático por ti. Y va creando tus tiendas, tus vitrinas, va creando tu blog y tú solamente tienes que alimentarlo. Es decir, colocarle el contenido de tu negocio porque eso sí no lo sabe. El sistema no sabe cuál es tu negocio, entonces tú tienes que colocar el contenido de tu negocio. Las publicaciones pueden contener texto, imágenes y video, lo que favorece la exposición y que resulte más atractiva para los potenciales clientes. O sea, es una publicación profesional, completamente profesional. Te va a quedar profesional, aunque tú no tengas ninguna experiencia en esto. Vas a tener una publicación completamente profesional, un sitio totalmente profesional. Otro elemento innovador, bueno, las tiendas virtuales y blogs del plan profesional son personalizables y poseen espacio en disco duro y ancho de banda ilimitado. O sea, no tiene ninguna limitación. No importa el tamaño de tu negocio, si es chico o grande, lo puedes traer acá. Otro elemento innovador de Customer Platforms son los centros comerciales virtuales de ciudad. Con los cuales, cuando tú te registras, quedas asociado al centro comercial virtual de la ciudad donde resides. Lo que te permite mostrar tu negocio sin ningún costo adicional en cualquier otro centro comercial virtual del mundo. Donde puedas dar cubrimiento con tu negocio. Cubrimiento de forma local. Es decir, que si yo estoy en una ciudad X y con mi negocio puedo dar cubrimiento a ciudades vecinas, yo puedo mostrar tu negocio de manera legal en los centros comerciales virtuales de cada una de esas ciudades. Customer Platforms y YouTube le ofrecen a los emprendedores de Internet, por un único pago de tan solo 147 dólares más 10 dólares de costo de envío del dinero, toda la infraestructura que necesita para crear de manera ilimitada todos los activos virtuales que desean. O sea, vimos que para poder crear una infraestructura mínima, un empresario digital para poder crear una infraestructura mínima, debe crear, debe invertir varios cientos de dólares, ¿cierto? Sin embargo, a través de Customer Platformio, de la plataforma de marketing Customer Platformio, pues puede hacer eso por solo 147 dólares más los 10 dólares que cuesta el envío del dinero. Para crear toda la infraestructura necesaria que necesita de manera ilimitada para crear sus activos digitales. ¿Cuántos activos digitales quieres tener? Cuando hablo de activos digitales son productos o servicios que quieres ofrecer, todo esto lo puedes crear a través de Customer Platformio y venderlo en Internet. Toda esta ganancia, todas las comisiones van a ser para ti y todo eso lo puedes tener con solo 147 dólares. Permítame de silencio un momento este teléfono que está sonando muy duro. Gracias. bien, muchas gracias ya estamos de nuevo y solo por comprar tu membresía de Customer Platform View recibes sin ningún costo adicional entre otras cosas, lo siguiente recibes mi sistema de marketing y ventas ¿te acuerdas? te comenté mi sistema de marketing y ventas en donde este sistema hace todo lo lo que necesitas hacer de forma automática lo rutinario, todo lo que tú necesitas hacer de forma rutinaria lo va a hacer el sistema automáticamente pero tú no vas a tener que ponerte a hacer absolutamente nada porque ya está totalmente configurado o sea, lo recibes configurado con tu enlace único para referir más el soporte en vivo y en español para que durante las cuatro semanas de tu entrenamiento puedas cobrar tus primeros 864 dólares más acceso de por vida a la comunidad de aprendizaje de negocios en línea o sea no solamente vas a recibir toda la infraestructura que necesitas toda esta infraestructura que estamos viendo acá no solamente vas a recibir toda esta infraestructura lo que es Customer Platform View sino que vas a recibir un sistema de marketing y ventas configurado con tu enlace único para referir y es con eso que vamos a hacer durante cuatro semanas durante cuatro semanas te vamos a entrenar de tal manera que tú vas a mientras estás recibiendo el entrenamiento vas a estar cobrando tus primeros 864 dólares así que mira lo interesante de esto 147 dólares más 10 dólares redondemos 160 dólares más lo bueno 160 dólares es tu inversión y vas a recibir en las siguientes cuatro semanas repartido en las siguientes cuatro semanas un total de 864 dólares si restas los 160 que invertiste vas a tener una rentabilidad de 700 dólares una ganancia por tu trabajo de 700 dólares en las próximas cuatro semanas y tú dices a partir de qué semana arrancamos a partir de qué semana quieres arrancar en qué momento quieres arrancar y todo este entrenamiento lo vas a tener pero no solamente es un entrenamiento en donde te envían una cantidad de videos te envían una cantidad de de tutoriales de herramientas y esto no es un entrenamiento donde tú también puedes interactuar con personas que están haciendo esto mismo y vas a tener una persona que te va a estar apoyando de forma permanente a que durante estas cuatro semanas tú puedas estar ganando dinero bien adicionalmente vas a recibir los siguientes bonos gratos un curso de prosperidad total con PNL mi amigo, mi amiga este curso también tiene un un valor muy grande porque puede transformar tu vida ayudar y además ayudarte a ti a que transformes la vida de las personas que están a tu alrededor de tu familia de tus seres queridos hay muchas cosas que nosotros llevamos en el inconsciente que no nos dejan prosperar en la vida que nos mantienen atados que nos mantienen con una vida que no es ninguna vida y tú puedes transformar eso de manera instantánea si te quiero decir 10 minutos en 10 minutos tú puedes hacer una técnica que te transforma totalmente y este curso lo recibes tú completamente gratis también acá en Customer Factory recibes el libro electrónico 70 maneras de ganar 100 dólares diarios en internet estos son 70 ideas que tú puedes desarrollar en tu plataforma si lo quieres hacer adicional a lo que yo voy a estar o a lo que vamos a estar trabajando a lo que es mi sistema trabajando por ti o sea vas a tener otras ideas que dependiendo tus condiciones vas a poder implementar si quieres hacerlo y también vas a recibir la guía para crear tu marca personal es un test un checklist lo que se llama un checklist o una lista de verificación para crear tu marca personal muchísimas cosas se dicen sobre la marca personal pero a la hora de ir a crear esa marca personal nosotros ni sabemos siquiera si estamos haciendo bien o no las cosas con este checklist tú vas a poder guiarte paso por paso punto por punto para crear tu marca personal bien acá tienes acá hay una de la imagen de front la front page o la imagen de portada de Customer Platform que tú puedes visitar en la web ¿qué medios de pago recibe Customer Platform? tú lo puedes recibir en ver en CustomerPlaffory.com es las precios bueno a nivel internacional es decir fuera de Colombia está Paypal está Neteller está Payoneer Western Union y MoneyGram estos son los medios por los cuales se recibe dinero o puedes enviar el dinero a la compañía si estás dentro de Colombia puedes utilizar Davi Plata Efecti Superheroes Consignación en el BBVA muchas personas dicen es que yo no tengo una tarjeta de crédito pues no la necesitas tampoco porque para eso existen las opciones de Western Union y MoneyGram o acá en Colombia pues Davi Plata Efecti Superheroes o la consignación directamente en el BBVA bien avancemos veamos la forma de ganar dinero con Customer Platform es decir de qué manera es que nosotros podemos ganar 864 dólares con Customer Platform ¿qué es lo que nosotros hacemos? bien lo que vemos es que Customer Platform ofrece toda la infraestructura o sea ofrece planes de servicios que con los cuales un emprendedor de internet o un empresario de internet o un empresario convencional alguien que tiene un negocio o que quiere llevar a montar un negocio de calzado de vestuario de lo que sea que tiene pues pueden poner su negocio a través de internet es decir puede emplear internet para mejorar sus negocios actuales o para crearlos o sea que no solamente es para las personas que están buscando ganar dinero en internet sino que también es para las personas que están buscando por ejemplo conseguir más clientes a través de internet de hecho Customer Platform for You significa más clientes para usted las personas que están buscando pues un espacio para una tienda virtual ya tienen productos y quieren montar su tienda virtual su vitrina digital o quieren colocar su blog para crear su marca personal todo esto pues lo que ofrece esa infraestructura la ofrece Customer for You si tú tienes un libro estás escribiendo un libro y lo quieres vender a través de internet tienes imágenes fotografías y todo esto que quieras vender a través de internet lo puedes hacer a través de Customer for You si tú eres un traductor de diferentes de alguna lengua en particular o de diferentes y quieres ofrecer tus servicios pues lo puedes hacer por acá pero si tú simplemente eres un maestro de obra un albañil o eres un constructor y quieres que más clientes te encuentren más personas que están necesitando tus servicios te encuentren pues tú también puedes ofrecer tus productos tus servicios a través de Customer for You pero si tú no tienes ningún producto o servicio que vender a través de Customer for You como usuario de la plataforma de Customer for You tú también te puedes convertir en un promotor de Customer for You como lo estoy haciendo yo ahora y utilizar toda la herramienta todo lo que nos da Customer for You para hacer este negocio para mí el negocio de hacer el negocio de Customer for You es más sencillo referir a Customer for You es muy sencillo ¿por qué? porque Customer for You me da a mí todas las herramientas que yo necesito me da los enlaces me da los banners me da las imágenes ya con frases que llaman la atención todo lo que tiene que ver el seguimiento el sistema de ventas todo lo que yo lo único que tengo que hacer es dedicarme a alimentar ese sistema ¿cómo lo alimento? bueno coloco imágenes en redes sociales hago tráfico me enseña y Customer for You Customer me enseñan a mí a hacer tráfico pago a conseguir tráfico pago y generar ingresos realmente importantes a través de este medio pero si no quiero hacerlo con tráfico pago también me enseñan cómo hacerlo con tráfico orgánico ese que yo no tengo que pagar y también si quiero hacerlo en la vida real es decir si no solamente quiero trabajar a través de internet sino que me es más fácil hacerlo a través de la vida real porque sé en qué parte están los que podrían ser mis clientes pues también me entrega elementos mire tenemos una una estrategia que funciona muy bien para las personas que quieren trabajar en la vida real para con los centros divulgando lo que son Customer y los centros comerciales virtuales estos son puntos realmente muy importantes por eso Customer Platform lo mejor de Customer Platform es que tiene un plan de referidos un plan de afiliados tiene las herramientas y tiene un plan de afiliados ese plan de afiliados nos paga hasta el 88% de lo que recibe Customer Platform por las ventas que hace y esto es fantástico mi amigo mi amiga porque podemos llegar a estar cobrando nosotros un ingreso bien importante un ingreso bien importante y lo podemos estar haciendo diario de hecho una sola venta que nosotros que haga Customer Platform por nuestro intermedio que un cliente nuestro compre en Customer Platform un plan como el que hemos comprado nosotros no puede estar generando 50 dólares una sola venta inmediatos o sea 50 dólares que nosotros cobramos semana en la semana ¿cierto? en la semana que se genera pero adicionalmente esa misma venta nos puede estar generando 40 dólares adicional o sea nosotros hacemos un solo trabajo y en Customer Platform podemos cobrar de tres formas diferentes por los lados de comisiones y por los lados de bonos las comisiones son personales y grupales y los bonos también veámoslo un poquito más Customer Platform es un sistema de matriz forzada 3x2 lo que significa matriz forzada 3x2 es que estás tú tienes tres frontales y dos niveles de profundidad eso es todo el sistema de Customer Platform muy sencillo es muy simple muy fácil de entender tres personas frontales y nueve personas en el segundo nivel dos niveles ya se acabó y qué pasa cuando se termina un ciclo cuando se termina un ciclo simplemente el sistema me abre un ciclo nuevo y yo voy allá cuando se termina ese pues avanzo al siguiente y se termina ese y avanzo al siguiente y voy cobrando cada uno qué pasa cuando una persona que yo he referido termina un ciclo pues él viene a buscarme a mí al sitio al ciclo en donde estés o sea él te va a buscar a ti tú eres un patrocinador la persona que lo invitó él te va a buscar a ti y se va a colocar debajo de ti bueno qué pasa con las personas que yo refiero después de que yo ya tengo mis tres primeros mi primer nivel completo puedo seguir refiriendo claro porque todas las demás por cuestión de algo que se llama derrame se va a colocar debajo de las que tú ya tienes entonces es una matriz forzada tres por dos que tiene derrame para que todo lo que ingrese referido por ti además de tres pues se coloquen debajo de los que tú ya tienes y tiene sígueme para que las personas que tú vas incorporando pues te vayan siguiendo al ciclo en el que tú te encuentras ciclo actual la ventaja de que muchas personas te puedan venir siguiendo a un solo ciclo es que cada vez vas a llenar ciclos más rápidos y aunque en Customer Platform tú no necesitas completar un ciclo para cobrar las comisiones pues sí completar ciclos tiene unas ventajas especiales porque cada vez que un referido tuyo complete un ciclo entonces vas a volver a cobrar por él esa es la ventaja de que nuestros referidos completen ciclos cada vez más rápido que entre más rápido complete un ciclo tu referido pues tú más vas a cobrar por él más veces vas a cobrar por él y los ciclos son ilimitados bien ¿qué tantas comisiones puedes cobrar por un ciclo? aquí estás tú y vas a cobrar 20 dólares de comisiones por cada una de las personas que tienes en tu primer nivel y 20 dólares de comisiones por cada una de las personas que tú tienes en tu segundo nivel este es un plan maravilloso porque te permite a ti trabajar con tu referido ayudarle a tu referido y al mismo tiempo que tú estás ayudando a tu referido a ganar tú estás ganando lo mismo que él así que no hay ningún problema pueden trabajar los dos porque los dos están ganando y están ganando lo mismo en total estarías recibiendo por cada ciclo en comisiones 240 dólares como te digo esto no tienes que pagar esperar a completar el ciclo sino que del día todo lo que se venda del día viernes al día jueves a medianoche pues lo recibes el día jueves a medianoche y el viernes ya puedes retirarlo en este caso ingresas con 147 dólares más los 10 dólares que cuesta el envío del dinero bien bonos de venta directa aquí estás tú y tú vas a ganar bonos de venta directa en Customer Platform de la siguiente manera los primeros tres no te van a generar bonos de venta directa las primeras tres referidos directos tuyos no te generan bonos de venta directa porque tú los necesitas para calificarte como RIC representante independiente calificado una vez eres RIC vas a estar cobrando bonos de venta directa de cada una de las personas que tú refieres directamente lógicamente y de las personas que tú tienes en tu segundo tercero cuarto quinto nivel lo que sea que todavía no hayan completado sus tres que todavía no sean RIC todas esas personas que están que son de tu organización directas que todavía no no tienen tres que no son RIC te van a estar generando bonos de venta directa a ti en este caso son nueve pero si vieses más pues además niveles hacia abajo si estuviéramos viendo más niveles pues tú también estarías recibiendo por ellos en este caso son nueve y por bono de venta directa vas a recibir 29 dólares con 40 centavos o sea que por la gente que es referida directa a tuya vas a estar recibiendo 29 dólares con 40 centavos y vas a recibir también de los referidos de tus referidos que todavía no tengan tres 29 dólares con 40 centavos para cada venta que ellos hagan hasta completar las tres en total aquí ganarías 264 dólares más los 240 que ya traes sería un total de 504 dólares y has hecho el mismo trabajo no es que para ganarte los 240 tuviste que hacer algo diferente a lo que tuviste que hacer para los 264 dólares con el mismo trabajo ya estás ganando 240 dólares por un lado y 264 con 60 por el otro bien una vez que te calificas como rique los beneficios que vas a recibir es que ya no vas a tener que volver a pagar nunca más en Customer Platform Customer Platform en realidad tiene tres planes de servicios aquí estamos mencionando ahora esta presentación la estamos haciendo con el plan de servicio profesional que vale 147 dólares los otros planes son inferiores no te dan las mismas ganancias y no no los tomamos en este momento están disponibles pero no los mostramos en este momento porque la promesa nuestra es ayudarte a ganar 864 dólares y no pasaría lo mismo con los otros planes hay una promoción en este momento y es que cualquier persona que ingrese en este momento con el plan profesional además de lo que ya vimos los bonos que ya vimos también su membresía le queda de por vida pero si una vez termine la promoción porque las promociones terminan entonces con tres referidos directos tu plan ya te queda de por vida ya no tienes que volver a pagar nunca más y vas a seguir ganando y lo mismo sucede con tus referidos ¿cuál es el bono de venta grupal? ¿en qué consiste? el bono de venta grupal tú lo ganas por las nueve personas que hay en tu segundo nivel no importa si son referidas tuyas o referidas de tus referidos pero tú vas a ganar por cada una de ellas 40 dólares en total recibes 360 dólares con una particularidad para poder ganar el bono de venta grupal este si no te lo pagan de manera parcial es decir este no te lo van a pagar semana tras semana sino que te lo van a estar pagando cuando termines el ciclo para ganar el bono de venta directa el bono de venta grupal tienes que completar el ciclo es el único pero el resto ya lo tienes ahora no tienes que hacer un triple trabajo tampoco es el mismo trabajo o sea ganas comisiones ganas bonos de venta directa y ganas bonos de venta grupal con un mismo trabajo y aquí entonces si le sumamos los 504 tenemos los 864 dólares o sea que durante las primeras cuatro semanas que dura tu entrenamiento vamos a ayudarte a ti a generar tu primer ciclo a crear tu primer ciclo hacer tus primeras 12 ventas tanto con tu grupo personal tus referidos personales vamos a estar trabajando con ellos contigo sabemos que todavía no tienes toda la experiencia que tenemos nosotros entonces hay una persona que te va a estar ayudando a esto pero además vas a tener el sistema que habla por ti tú solamente vas a tener que conectar a esa persona con el sistema y para conectar a la persona con el sistema es que vas a tener ayuda apoyo directo para que esto se pueda dar bien ¿qué pasa cuando tu referido completa el ciclo primero que tú? imagínate que tú refieres a alguien y esa persona llega y trae un ciclo completo un ciclo primero que tú hace 12 ventas primero que tú ¿qué pasa? cuando tu referido personal completa el ciclo primero que tú él avanza al ciclo siguiente y se ubica en una posición vacía de tu ciclo actual indistintamente de si tú has o no ciclado ¿qué te beneficia esto? veámoslo gráficamente aquí estás tú te traes a María y traes a Juan Juan es un cliente no quiere hacer el negocio no quiere referir a nadie Juan viene a usar la plataforma de Customer for You pero es un referido tuyo y por él tú ganas comisión ganas todo normalmente María es una persona que viene a usar la plataforma y también hacer el negocio entonces María trae sus tres refiere a sus tres y los tres de ella tres y completa su primer ciclo en este momento María completó su primer ciclo y lo hizo primero que tú tú tienes a María y tienes a Juan ¿qué hace María? te va a buscar a ti y entonces encuentra que a tu lado derecho no hay nadie entonces se ubica allí y allí ahora María en tu lado derecho está en tu lado izquierdo y también en tu lado derecho va a crear el ciclo número dos María completa su ciclo número dos y vuelve a buscarte a ti y entonces se encuentra que debajo de Juan que Juan es un referido tuyo que en los primeros tres niveles ya está completo pero en el segundo nivel debajo de Juan hay un espacio y se ubica allí y allí completa el ciclo tres al completar el ciclo tres María avanza al ciclo cuatro y al completar el ciclo cuatro María avanza al ciclo cinco ahora gracias a María tú acabas de ciclar la diferencia es que María está ganando en promedio entre ochocientos cincuenta sesenta y cuatro y novecientos cincuenta y dos dólares por cada ciclo y tú solamente te acabas de ganar doscientos cuarenta ¿por qué razón? porque tú no eres Rick porque no has calificado no tienes tres referidos directos solo tienes a María y a Juan el hecho de que María la tengas en tu primero y tu segundo nivel María no te cuenta doble te cuenta una sola vez lo que pasa es que el sistema identifica si María es ciclo uno ciclo dos ciclo tres ciclo cuatro ciclo cinco tú te ganas doscientos cuarenta mientras María se acaba de ganar tres mil setecientos dólares ahora María trae sus tres referidos directos en el ciclo cinco y aquí ocurre algo fenomenal y es que Juan que es un cliente también cicla y al ciclar Juan tú vuelves a cobrar por Juan entonces María hizo que tú volvieras a ganar por Juan y Juan ni siquiera se ha dado cuenta claro si entra Juan a su billetera electrónica se va a dar cuenta que tiene doscientos cuarenta dólares de comisiones y ni siquiera va a saber por qué a menos que tú pues estés pendiente apoyando a Juan y entonces le vas a mostrar cómo él va a ganar el dinero si refiere si quiere referir si no quiere referir no pasa nada pero si quiere referir va a estar ganando mucho dinero y puede ganar mucho dinero y ya el sistema le demostró que sí bien ¿de dónde sale el dinero para pagar millones cada vez que avanza una persona de un ciclo al otro para pagarte a ti ¿de dónde sale el dinero si esa persona no vuelve a pagar? funciona de la siguiente manera de cada una de las ventas de tu segundo nivel el sistema hace una provisión de 16 dólares con 34 centavos y las acumula hasta que completas el ciclo para que puedas avanzar al siguiente automáticamente de ahí sale el dinero o sea que no solamente tú estás ganando alrededor de 90 dólares por cada venta sino que ahora hay otros 16 con 34 que se van a poner en tu billetera electrónica ese dinero no se puede retirar de la billetera electrónica ese dinero solamente es para las los avances o sea ni la compañía lo puede retirar ni lo puede retirar el usuario ese dinero no pertenece al usuario simplemente se utiliza para el sistema poder avanzar de forma automática y aquí estarías ganando 16 con 34 en la práctica los ganas aunque no te los entregan directamente porque no tienes que volver a sacar de tu bolsillo absolutamente nada para eso bien aquí estarías entonces generando otros 147 dólares que para que avances hay que tener en cuenta que si tú tienes en tu segundo nivel hay gente que no sea platino que no sea profesional sino que sea por ejemplo oro te van a generar solamente 8 con 56 o un plata en 4 con 45 un plata solo ingresa compra una membresía de 40 dólares y un oro de 77 entonces no te van a generar las mismas comisiones ni el mismo acumulado por consiguiente en ese caso que podrías hacer para que no te bajen de ciclo para que no te bajen de nivel perdón de categoría si tú estás en platino de 147 dólares y se necesitan 147 dólares del sistema para que no te bajen de categoría que hace en ese momento tú si quieres puedes pasar de tu cuenta de dinero disponible lo que te haga falta al momento de que ya ya se va a completar un ciclo tú ves que no va a dar los 147 entonces tú puedes de tu cuenta de dinero disponible pasarlo a tu cuenta a tu acumulado para que el sistema siempre te pase como platino ¿por qué? porque un platino gana en promedio 950 dólares después del primer ciclo el platino puede estar ganando entre 950 dólares o más ¿en cómo puedes tú cobrar tus comisiones? todas tus comisiones si vos nos van a la billetera electrónica desde allí quedan disponibles los días jueves a medianoche para su retiro tus comisiones pueden ser retiradas por Paypal por tarjeta débito Mastercard de Payoneer también por Western Union o MoneyGran aunque estos medios yo no recomiendo en estos días retirar dinero a través de Western Union o los medios acá directos en Colombia perdón porque hay un problema y es el cambio la volatilidad del cambio de dinero entonces realmente uno como usuario termina perdiendo dinero recomiendo sacar la tarjeta de débito Mastercard ya se está haciendo un convenio con Payoneer para poder hacer los pagos directamente a través de Payoneer bien como quiero darte un ejemplo de cómo funciona por ejemplo los valga la redundancia ¿cómo hacemos para generar el tráfico nosotros? bueno pues tenemos herramientas como esta que tenemos en pantalla y con esa generamos tráfico llamamos la atención ¿de quién? de una persona que quiere ganarse 874 dólares en cuatro semanas esa es la persona con la que estamos trabajando si hay una persona que en cuatro semanas se quiere ganar 3000 dólares pues esta oferta no le va a llamar la atención si hay una persona que en estas semanas en cuatro semanas quiere ganar 100 dólares esta oferta no le va a llamar la atención pero si hay una persona que quiere ganar entre 800 y 1000 dólares en cuatro semanas y quiere trabajar para eso pues esta oferta le va a llamar la atención con herramientas como esta que tiene el sistema va a ponerte en contacto con esta persona y el sistema le va a presentar toda la información a esta persona para que decida si entra a formar parte o no del equipo y también una vez esta persona está con nosotros en el equipo pues entonces va a tener una persona apoyándole a lograr su objetivo ahora te quiero decir algo esto nosotros lo venimos haciendo ya desde hace varios, bastante tiempo nosotros en este momento tenemos ya 33 meses de estar en el mercado entonces estamos a punto, 33, 34 meses de estar en el mercado estamos a punto de completar 3 años o sea no estamos improvisando nosotros no somos el próximo lanzamiento a ver si funcionan las cosas sino que es algo que ya venimos haciendo es una organización con la cual ya estamos trabajando y llevamos 3 años de estar en el mercado esto realmente amigo mío, amiga mía es un elemento muy importante de seriedad del sistema del negocio porque tú sabes que vas a trabajar y que tus ganancias las vas a ver y además de que hay un mercado para nuestro producto bien ¿cuál es mi estrategia de trabajo? la que yo siempre comparto cada 4 semanas tomo 3 personas bajo mi dirección y les ayudo a ganar 864 dólares este sistema de trabajo me ha traído a mí muchos beneficios todo el tiempo que yo he venido trabajando con él me ha funcionado perfectamente o sea, cada 4 semanas yo tomo 3 personas y les ayudo a ganar 864 dólares esto hace que este sistema de trabajo te lo digo por experiencia después de los 4 meses te permite a ti estar ganando más o menos entre unos 2.000 y 3.500 dólares después de los 4 meses de estar ejecutando 3 personas cada 4 semanas ayudándoles a ganar 864 dólares aquí no cuentan los clientes los clientes nos dan dinero adicional pero los clientes no son para nosotros para este sistema no cuenta podemos incluir varios clientes referir varios clientes vamos a ganar dinero pero vamos a estar buscando 3 personas que quieran ganar dinero que quieran trabajar y ganar dinero por internet y que estén dispuestos a desarrollar el negocio y pues a cumplir con el requisito de hacerse usuario de Customer Platform de comprar sus herramientas de hacerse un empresario digital a través de Customer Platform porque de lo contrario pues no podemos ayudarle este es el proceso mi amigo, mi amiga yo sé que esto es mucha información para si lo estás viendo por primera vez esto es mucha información así que lo que yo te pido es mira esta presentación las veces que sean necesarias ponte en contacto con la persona que te invitó si llegaste a través de internet ponte en contacto conmigo ponte en contacto con nosotros y despeja todas tus dudas luego que despejes todas tus dudas toma una decisión porque como te digo tenemos la capacidad bueno, la posibilidad y no solamente la posibilidad sino la capacidad de poderte ayudar a ganar 864 dólares en las próximas 4 semanas y tú nos dices a partir de cuando arrancamos y ese es un factor importante es algo que venimos haciendo y que estamos dispuestos a hacerlo por ti queremos que te hagas socio de nuestro equipo de trabajo que te vuelvas miembro de la comunidad de negocios en línea y que también empieces a mejorar tu calidad de vida para lo que sea que estás buscando ganar dinero Customer Platform es un vehículo excelente a quienes son usuarios ya de Customer Platform los invitamos mañana a las 3 de la tarde hora de Bogotá aquí Tolima a la capacitación en vivo el próximo sábado vamos a tener una nueva presentación de negocios así que los esperamos con sus invitados que todo podreoso los llene de bendiciones y nos vemos en el siguiente evento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!